Darnos este espacio para poder recordar a mi hija como se lo merece y dar, por lo menos dar a visibilizar que ella estuvo en este mundo y que se fue de mano de la violencia. En este caso el hogar abre la puerta a un montón de personas y demás que pueden tener algún tipo de problemática o no, pero siempre recordando a Rocío como después de tantas cosas raras, un estandarte. Sí, sí, sí. A mí me parece que sería muy bueno para las chicas y todas las mujeres que sepan que no tienen que aguantar ni transitar violencias desde el noviazgo nada más. Y me parece que la primera enseñanza es desde la casa. No solamente para las chicas, para los varones también. Que nosotros como padres les enseñemos de que nadie le pertenece a nadie y que si tenés que llegar a golpear a alguien o a exigirle, no es una buena relación. Y que tenemos salidas para eso y hay lugares donde te van a contener y personas idóneas que te pueden ayudar. Acá en el hogar también hay ayuda psicológica y las chicas que están, están preparadas para eso. O sea que tienen la cobertura específica básica como para que cualquier mamá, cualquier chica, cualquier menor, cualquiera sea, pueda venir y conseguir un espacio para que no lleguemos a este límite tan feo. Sí, que no se llegue al límite de normalizar, normalizar un golpe, normalizar un maltrato, la violencia psicológica. Las mujeres después que viven eso, muchas también se quedan aguantando por lo material, por no tener un recurso, digamos. Y acá también se trabaja en eso para que las mujeres aprendan a hacer algo, estudien y puedan seguir adelante. En un futuro, abrir alguna puerta que las lleve a tener su propio lugarcito, que me parece que es lo que todas esperan. Importante tus palabras y aparte cada una, y vivías en carne propia, en primera persona, por supuesto, lamentablemente. Pero veo también que hay espacios para seguir con sus chicos también, veo algunas salitas como ya armadas y un patio precioso en el fondo. Sí, sí, sí. Acá las chicas tienen, las que tienen niños, por supuesto, son recibidas con sus niños y están contenidos también. Desde la ayuda, digamos, para que si ellas pueden hacer una actividad, hay otras chicas que les cuidan los niños para que ellas puedan realizar tranquilas esas actividades. Qué fuerte el tema de recordarlo, sí, de esta manera, pero la verdad que un granito bastante fuerte, bastante grande de arena hacia otras chicas que pueden estar pasando lo mismo. Sí, 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 porque desgraciadamente a mí me tocó saber, después de que mi hija ya no estaba, que ella era violentada. Y al tener esa inocencia y su corta edad, ella normalizó, creía que no pasaba nada. Y desgraciadamente conoció tanta, tanta violencia, tanto mal, cuando ya dejó de estar en este mundo. Te agradecemos tus palabras, te agradecemos tu colaboración, por supuesto, y bueno, y con todas las amas de casa estar acá, presente en este espacio que recuerdas a tu hija y a muchas otras que a lo mejor por ahí la prensa o el medio no les ha dado tanta notoriedad. Sí, 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 hay que acordarse de muchas más, desgraciadamente desde que se fue mi hija, yo le he pedido tanto al Señor que es el que me fortalece y me da las fuerzas para estar cada día presente, que no haya el mayor sido, pero desgraciadamente el más incrementado. Hay muchas más, mucha más tristeza, mucho más dolor, pero bueno, por lo menos con este granito, como usted dice, este granito hace la diferencia. Sí, van a presentar una placa o algo así ahora, creo que en un acto breve, y bueno, ya la apertura formal para todas las mujeres que quieran venir. Sí, sí, de hecho ya están viviendo chicas que han estado en el hogar Ceci, ya ellas están acá, digamos un poquito más tranquilas, esperando poder seguir adelante y en algún tiempo poder lograr sus propias metas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar y por recordar a mi hija, Rocío. Gracias.